Ayer lunes inauguramos la temporada estival de Teatro Casero, que es la segunda que hacemos, que consiste en hacer teatro todos los días durante el mes de enero, con espectáculos diferentes cada día. Este año terminamos el viernes 25 de enero, o sea que tenemos tres semanas a puro teatro. Los lunes va Hijo del Campo, que ayer comenzó, que es un espectáculo escrito por Martín Marcú, que es un autor santacruceño, con dirección de Adrián Banevil. Este espectáculo fue seleccionado en la fiesta provincial de Río Negro, para representar a la provincia de Río Negro, en la fiesta nacional del teatro de este año 2019. Los martes va el espectáculo invitado tablado, con dirección de Cristian de Campos Morais. Los miércoles, cortos teatrales, que es un formato nuevo de teatro casero, que consiste en pequeñas escenas a partir de diferentes textos, y también con una dinámica diferente cada miércoles, porque se combinan escenas diferentes, con muchos actores, un formato más de varieté, podríamos decir. Los jueves hay espectáculos invitados de la región, este jueves están mudanzas, el jueves que viene tenemos a Chu y a Ledo, y el otro jueves un espectáculo de Villa Langostura, que va a repetir porque fue muy convocante y la gente lo pidió, que se llama Irma, donde actúa Mariela Roa. Los viernes va amoroso, los sábados los gansos, y los domingos ensayo ruso, que son estas tres obras que nombré, ya son obras que mucha gente conoce porque son las viejas de teatro casero. Así que bueno, estamos, como se diría, a full, y después el 26 de enero nos vamos al Festival Internacional de Buenos Aires con el espectáculo de los gansos, representando a la comarca andina. Así que estamos muy contentos. Darío, vamos a recordar dónde queda el espacio, para aquellos que no lo conocen. El espacio queda entre Bolsón y Lago Puelo, más precisamente cerquita de Rotonda Radal, cuando la gente quiera hacer reserva, que lo puede hacer a través de la página web, o al teléfono 294-400-966, acá me están soplando, y ahí nosotros les mandamos el mapa y todas las indicaciones para poder llegar. Las funciones son todos los días a las 23 horas. Buenísimo. Así que todos los días uno se puede pegar una bultita que seguramente alguna obra va a poder ver. Seguramente, exactamente. Todos los días hay una obra diferente. Lo ideal, y lo que nosotros acostumbramos, es que se hagan reservas, porque la sala, al ser pequeña, tiene una capacidad limitada, entonces nosotros vamos organizando esa capacidad para que nadie se quede afuera. Bien, y por todo el mes de enero van a mantener estos horarios y estas obras. Exactamente. Todo el mes de enero hasta el viernes 25 vamos a hacer este popurrí de espectáculos para los vecinos, como vos bien decías, y para el turismo y los familiares y amigos que vienen a visitar la comarca.